¡A ver, pa! ¡Encontré! ¡Y ahora está bien! ¡Aprovecha promociones y descuento! Identifica los códigos... En la nube del guardián Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar ¡Oh, ropa! ¡Oh, ropa! ¿Qué piensas de calomita? ¡Oh, ropa! Quien era por mí ¡Oh, ropa! ¡Oh, ropa! Como en un sueño, por medio de esta rima, el gran castigo, la soya dibujó desde la vida. El águila y el sencillo construyó, se lo vio de mi mamá, y sin saber de qué, como en un recorte, esta otra vez, el gran castigo, el gran castigo, el gran castigo, la soya dibujó desde la vida. Mis versos me quedaron feliz, se lo vio de mi mamá, y sin saber de qué, como en un sueño, por medio de esta rima, el gran castigo, la soya dibujó desde la vida. Tu eres la dicha, de todo mi cariño, y sin saber de qué, de ti me dejó dar todo tesoro, al poder ser feliz. Con tus campiños, petroleros, sufrí fútiles, de abuelos, y encuentras la vación con tus riquezas que tienes alrededor, eres tu orgullo, ven, todita la nación. ¡A la redonda, chinampa ya va tanto en sacanista, el pottero y cerro oscuro, el gran castigo, el gran castigo, el gran castigo, la soya dibujó desde la vida. ¡A la redonda, chinampa ya va tanto en sacanista, el gran castigo, la soya dibujó desde la vida. ¡A la redonda, chinampa ya va tanto en sacanista, el gran castigo, la soya dibujó desde la vida. ¡A la redonda, chinampa ya va tanto en sacanista, el gran castigo, la soya dibujó desde la vida. ¡A la redonda, chinampa ya va tanto en sacanista, el gran castigo, la soya dibujó desde la vida. Personas que sorprenden mis palabras, pero seguro brotan en mi alma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.